Música Hola amigos, bienvenidos a una nueva nota para TuiSolder, estamos en Comando Store, vinimos a ver réplicas G y B que están recién salidas del horno, son de aquellas que nos quitan el sueño, que implica romper más que el chanchito para poder comprarla, pero que absolutamente vale la pena de verla y mostrarla, yo sé que van a ser la delicia de muchos del sofero estos modelos que les vamos a mostrar, vamos a verla. La primera de estas joyitas que les vamos a mostrar es esta MK23USM, una réplica bastante conocida, la original fue usada en Vietnam por los SIL y también por los Green Inveret. Esta actualización que hizo G y P incluye rieles para ponerle accesorios, lleva dos laterales, el inferior, como para poner un grip o un bipode y también para poner acá una mira, para poder llenarla de chiche, aunque para los que somos más puristas, con el elemento más clásico, hubiera estado bien, pero está bastante sexy esta niña. Tiene un drum MAC de 1500 rondas, va a dar la batería en la culata, pueden usar una de 9,6 o una lipo de 7,4, ahí depende del gusto. Chiches a mostrar, bueno, sistema de mira regulable lateralmente y el alza mira graduada. Para aquellos que les gustan los detalles va a ser seguramente una delicia, entre las tantas otras cosas que tiene esta réplica. El sistema de alimentación para poner el MAC, va puesto lateralmente, es como la M60, desde la perilla trasera, se mueve, se levanta, y en esta posición se pone el conector del drum MAC, ahí queda liberado. Es el clásico con una manguera de alimentación, que va a permitirles tener 1500 rondas de plástico a repartir entre su adversario. Para el tema del hop-up y su regulación, podemos acceder tanto por la ventanilla lateral, que se abre con la uña, girando la clásica rueda, o abriendo la tapa superior y movilizando desde acá. Evidentemente en el momento del juego va a salir más sencillo desde la ventanilla lateral, pero están las dos opciones. Otro detalle a destacar es que esta réplica cuenta con un Gearbox versión 2, lo que facilita el proceso de upgrade o de cambio de pieza simplemente. cualquier pieza que ustedes encuentren o que les agrade, que sean compatibles con un Gearbox versión 2, la pueden implementar en esta joyita. Eso le agrega un plus, porque muchas veces en este tipo de réplicas van otro tipo de versiones de Gearbox que dificultan bastante el proceso. Lleva por el costado el selector de tiro de dos posiciones y el seguro, que está igual que en las M14 en el guardamonte. Ahí queda asegurado. Y ahí está en movimiento el gatillo. Tiene botón de liberación de cañón. Está hecha absolutamente en metal, salvo a la culata, evidentemente. Es bastante liviana. Es de esas réplicas de soporte que tiene el peso justo, que no se transforma digamos en un problema en el campo de juego. Es fácil y encarren. No cuesta mantenerla en una posición de una altura, ya sea apuntando desde el hombro o desde la cadera. O sea, con el gusto. Claramente, para mucho, para quedar más cómoda con algún tipo de grip delantero. Está realmente sexy esta réplica. El costo o el valor, bueno, lo vamos a dejar ahí en incógnita. Hagan las consultas directamente a Comando Store. No vamos a echar en el detalle del precio, porque sería quitarle encanto a esta chica tan sexy. Bueno, y la réplica que les queríamos mostrar de esta absoluta exclusividad de G&P es este clásico de clásico. La Master Key. 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 La Master Key.